El candidato de Ganemos Chiclana, la Alcaldía, Adrián Sánchez, ha visitado el Mercadillo de los Martes en la Longuera para conocer las necesidades de los comerciantes que tienen sus puestos de venta ambulante en esta zona de la ciudad, destacando que más de 150 familias chiclaneras dependen de esta actividad. En esta ocasión nos hemos venido al Mercadillo de los Martes a escuchar las reivindicaciones de los verdaderos afectados, que son estos autónomos, que son chiclaneros, que no son de otra localidad, no son de otro sitio, son de aquí. Se han levantado a las 5 de la mañana para montar sus puestos y hoy más vale una imagen que mil palabras, ¿no? Con el levante, como se puede ver, en el sitio que les han dejado no se pueden poner. Llevan reivindicando los últimos cuatro años que se les cambie de sitio la ubicación donde tienen puestos los propios puestos del Mercadillo. Sánchez se ha mostrado partidario del traslado de los puestos a la zona asfaltada de la Longuera y ha propuesto bonificar la cota anual que abonan estos comerciantes por los días que, debido a las inclemencias meteorológicas, no pueden ejercer su actividad.